todo empezó con una célula llamada ¿cómo? el cigoto y ese sí va a poner esto acá y el cigoto se dividió en más células llamadas blastómeras blastómeras ¿y la unión de las blastómeras ¿cómo se llamaba? blastocisto múrula luego ahora sí la múrula se siguió dividiendo y me va a dar ahora sí blastocisto el blastocisto va a tener dos tipos celulares ¿qué es cuál y cuál? el trofo trofo, blasto y el embrioblasto otra vez con el trofo el trofo se va a dividir en dos ¿cuáles serán? el sitio trofoblasto y el trofo y el sitio trofoblasto y el embrioblasto se va a dividir en dos ¿en qué y qué? hipoblasto y hipoblasto epiblasto y en el hipoblasto entonces la unión o bueno en conjunto el sinciclo y el sitio me van a dar varias estructuras ¿qué son? ¿el corionfrioso? bueno vamos a poner anexos ovulares ¿qué son? ¿qué son? ¿así? corionfrioso placenta es que el corionfrioso se va a convertir en placenta el cordón umbilical el cordón umbilical viene el tallo de fijación umbilical ahí me faltó el M con razón umbilical me dio el corion la membrana coriónica y el apnios el epiblasto creció y se dividió ¿en qué? ¿en qué se dividió? ¿en qué se convirtió primero el epiblasto? ¿en qué se convirtió el epiblasto chicos? ¿y de qué color era? el azul ¿en qué se convirtió? en el ectodermo pero también gracias al epiblasto ciertas células migraron del ectodermo y me formaron ¿qué cosa? digo del epiblasto el meso así el dermo y el hipo se convirtió ¿en quién? endodermo en el endodermo ya estos tres ya lo complementan con este de acá y ahí está toda la formación entonces casi todos los sistemas de qué semana en adelante ven como desde la semana 3 o 4 en adelante porque lo que ocurre de la semana 1 a la semana 4 ya lo vimos ¿tú das chicos de esta plastilina? entonces ahora sí vamos a continuar con lo que damos en la clase pasada que fue en placenta según memoria en placenta hasta que me quede en la hormona somatotropa entonces dijimos que la placenta producía dos hormonas de manera más importante produce más ¿no? pero las que más me importan ahorita es que producía la HGG la hormona gonadotrópica y la lactógeno placentario ¿para qué servía la gonadotrópica la hormona gonadotrópica coriónica? para mantener el cuerpo lúteo y que la sí que la placenta se siga creciendo y nutriendo a la hormona entonces esa fue una ¿y para qué me servía el lactógeno placentario? para inducir cierta resistencia a la insulina ¿no? y que llegara pues la glucosa hacia el feto ese era uno y el otro ¿cuál era? que la placenta crezca promueve entonces son las dos funciones de este la lactógeno placentario aparte la placenta ya dijimos que producía un tipo de estrógeno que sólo va a producir la placenta ¿y cómo se llamaba ese estrógeno? ¿cómo se llama el estrógeno que produce la embarazada? estriol y se produce en la placenta por eso es único ¿sí llegamos a lo de la circulación o no? no ok entonces la placenta se va a continuar con el cordón umbilical y el cordón umbilical va a traer una vena y dos arterias sólo que aquí están como que al revés porque la vena trae sangre arterial y la arteria trae sangre venosa o sangre desoxigenada un segundo entonces vamos a ver cómo ocurre esto porque los pulmones del producto bueno del bebé o del producto del feto o lo que sea funcionan en este momento no sólo van a funcionar en el momento del nacimiento por eso ya vieron por ejemplo en URI y a lo mejor en RESPI que hay bebés que nacen con hipoplasia pulmonar y llegan a término ¿por qué? porque en el vientre no necesitan los pulmones para respirar ¿quién respira por ellos? la placenta entonces ¿cómo es el recorrido de la sangre? que esto yo creo que también lo vieron en cardio creo viene la placenta va hacia la vena umbilical los vasos hepáticos vena cava inferior aurícula derecha y si se acuerdan que en cardio vieron que había una comunicación entre las aurículas que se llamaba agujero botal o en unos creo que le llaman fosa ovoide o fosa oval entonces este aurícula derecha manda la sangre directo a la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo aorta y a los segmentos superiores del cuerpo y aquí se ve muy bien cómo pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo y luego se va hacia la aorta cuando el bebé nace ¿qué le tiene que pasar a esta este este agujero botal? tiene que cerrar tiene que cerrar y si no se cierra ¿qué le pasa? ¿qué pasa si no se cierra el agujero botal? sigue habiendo comunicación aurículas interauricular y eso sí se le llama shunt o cortocircuito es decir es patológico y es el típico niño que le escuchas el o es el niño que anda corriendo y corre y se pone cianótico o se desmaya por esta comunicación ¿y cómo va a ser el regreso? bueno va hacia la vena cava superior ventrículo derecho arteria pulmonar conducto arterioso aorta segmentos inferiores del cuerpo arterias umbilicales y placenta vamos bien hasta aquí sí doctor entonces eso nada más como dato curioso es una técnica de plastificación y aquí podemos ver cómo se verían los lóbulos o cotiledones se ve uno aquí se ve otro y así había una exposición que luego llega a México como cada cinco años yo espero que esté pronto para llegar que es la de body works o body art que estuvo incluso en CU que es los cuerpos que ponen los plastifican y son cuerpos reales plastificados para que les vean las estructuras si regresa a México vayan a verla ya con el conocimiento de anatomía que tienen la van a ver con otros ojos bueno dudas hasta aquí de placenta chicos entonces vamos a ir a la siguiente estructura que yo creo que esta va a ser rápido y ahí le voy a dejar porque curiosamente ¿qué pasó Daniela? bueno es cierto que la placenta después del parto se puede comer o sea que porque tiene muchos nutrientes y este que incluso ayuda como la lactancia o cosas así o nada más es como mercadotecnia por parte de las empresas que lo hacen mira aquí pues tiene nutrientes pues sí pues al fin y al cabo es un bistec este pero pues este como que sirva de algo así como que ay nutricional o tenga algo así súper ultra especial no luego si hay pacientes que no te piden la placenta tanto para comérsela se la piden porque hay pacientes que según esto se la ponen en la cara y rejuvenecen o en otros pueblos como en donde yo estuve en el servicio había la tradición de que sembrabas la placenta en el campo y que salía un árbol y que como el árbol crecía el niño y la fregadera y media sí puedes pero tienen que firmarte un consentimiento informado de productos biológico infecciosos porque sigue siendo parte del cuerpo entonces es una responsiva para que ellos se la lleven y ya cuando luego les enseñan los papeles ya no se la quieren llevar ¿qué pasó Daniela? voy a algo de lo mismo no igual este y también hay como lugares en donde la puedes congelar que porque tiene células madre y que esas ayudan no sé por ejemplo cuando la persona se enferma cuando el bebé se enferma y es que alguna vez lo leí que igual como en procesos cancerosos igual se extraían las células madres de la placenta y servían como un cierto tipo de tratamiento es que el problema es de que están en el límite de la ciencia ficción y la realidad entonces yo todavía no me firía nada de eso si hay investigación ahí pero tú ya viendo todo esto la célula madre de la placenta no es la célula madre de tu organismo esas células madre vienen siendo de quién del trofoblasto entonces tendría que ver más a detalle qué es lo que quieren hacer no solamente inyectar células no es tan fácil pues entonces es más como ciencia ficción y venderte una idea de que tiene poderes mágicos la placenta que lo que es como los jugos que te desintoxican y cosas así entonces vayamos al siguiente este anexo ovular que van a ser el corión y van a ser el amnios ya vimos a quién estaba pegado en el corión el corión con quién estaba pegado o hacia quién estaba pegado a la decidua estaba pegado a la decidua y el amnios por ende estaba pegado a quién al embrión muy bien entonces corión está pegado hacia el la decidua y el amnio está pegado hacia el embrión entonces en esta imagen podemos ver cómo esta rosita vendría siendo el corión y esta azulita vendría siendo el amnios y aquí está el producto y este ya sería el vehículo de fijación o que ya es coordeno umbilical y aquí estaría el saco este vitelino ahí le dicen el corión suave no ya viene del corión suave o sea si el nombre completo sería corión suave membrana coriónica o sea pero como entrecimos como corión déjen prenderlos porque también ya se me nubló y no me veo bien entonces el corión es la membrana más externa esta célula es la que está en contacto con la decidua esta célula tiene vasos eso no me importa tanto y el apnios es la más interna es avascular no tiene vasos y está formada por epitelio cúbico células mesenquimatosas y una membrana basal su mecanismo su función principal es uno que el bebé no se pegue a la decidua y dos que reabsorba el líquido apniótico porque ya vieron en URI que el líquido apniótico proviene de dónde quién produce el líquido apniótico que digo ay este órgano puede estar fallando si no hay líquido apniótico el riñón el riñón que es el líquido apniótico la orina del bebé si no hay líquido apniótico hay tres alternativas regresando a este esquemita si hay poco líquido apniótico se le llama oligohidramios y puede haber tres factores cuál creen que sea el riñón el más común o el menos común es el menos común eso quiere decir que cuál otros dos para que el bebé orine que necesita agua no sin agua pues no hay orina entonces cuál sería mi principal factor que la mamá no esté hidratada donde situación de la mamá número dos se acuerdan cuando dije que se les podía salir aquí las calcificaciones como en la adolescente si tienes las calcificaciones le llegará la cantidad suficiente de agua a esa placenta pues no entonces sería luego placenta problemas de placenta y por último ya pensaría en un problema de riñón entonces cuando cuando yo veo una paciente que tiene oligohidrat pues primero tengo que ver si está tomando bien agua porque la embarazada tiene que tomar de dos y medio litros a tres diarios ya está tomando agua suficiente pues a lo mejor es problema de la placenta no que la placenta está bien antes a lo mejor ya me tengo que preocupar por riñón qué pasó Diego cómo sé que no es la placenta o sea que no como veo que no tiene calcio cuando le haces el ultrasonido se ven las micro calcificaciones o se ve que se está empezando a despegar aparte de que si es bien bonito que ves que si es niño niña pero te viene tres centavos a ti como médico tú tienes que ver la placenta y lo que buscas es la placenta y si buscas cómo está el bebé pero buscas cómo está la placenta y ahí te puede decir si está envejeciendo si no está envejeciendo si tiene buena perfusión y hay un tipo de ultrasonido que se llama ultrasonido doble que se te muestra qué tan irrigada está la zona son herramientas que tenemos para saber primero qué tiene lo que tiene ok gracias y entonces ¿quién se absorber todo el líquido apniótico el apnios del apnios se lo pasa al corión el corión se lo pasa a la placenta y ya que se vaya al riñón de la mamá y que ande orinando en cualquier lado la mamá vamos con el cordón umbilical bueno hasta aquí dudas de apnios doctor el apnios dijo que evitaba que el bebé se pegara a que se pegara a decida ahorita vamos a ver que hay dos factores si tú agarras un globo y le metes no sé un muñequito de plástico que va a pasar todo el muñequito plástico va a estar pegado al globo pero si tú le metes agua a ese globo y luego el muñequito no va a estar presionado por la pared entonces el apnios y el líquido apniótico lo que van a hacer es que impiden que el útero esté aplastando al bebé porque si lo aplasta lo puede deformar si vieron el síndrome de potter y vieron cómo nacen con la cara toda chata porque al no tener líquido apniótico que le pasa pues todo el útero está así está sobre la cara del bebé y por eso nacen como todos chatitos y todos aplastados entonces el cordón umbilical se va a formar a través del pedículo de fijación es una comunicación anatómica y funcional entre el peto y la placenta ya hemos visto dónde viene que es el pedículo de fijación llega a alcanzar a una longitud aproximada de 60 centímetros puede haber más largos y puede haber más cortos qué pasaría si un cordón umbilical es muy largo se puede enredar y si el niño tiene nada más una vuelta en el cordón ya lo meten a cesárea o dicen no sale por parto todavía sale por parto si solo tiene una vuelta que se llama una circular a cuello todavía puede salir por parto pero si tiene dos o más pues ya mejor lo sacas por cesárea porque si no se va a horcar a mí lo más que me tocó fue un bebé que tenía cinco circulares al cuello entonces cuando lo sacamos lo pudimos sacar como trompo y por ejemplo qué pasaría al revés si fuera demasiado corto cesárea cesárea no va a salir hay no tanto indicativo de cesárea pero qué va a impedir que el bebé que haga la rotación rotación que se mueva en general todos los bebés ya dentro del vientre se tienen que mover y si tiene el cordón muy cortito pues no se va a poder mover tiene un diámetro de 2.5 tiene un color blanco azulado siempre parece que tiene hipoxia pero ese es el cordón el color natural del cordón y siempre está retorcido sobre su propio eje son como esos cables de teléfono viejitos que han visto que están como en espiral así siempre se ven espiral nunca van a encontrar uno planchado siempre se ven así rotados sobre su mismo eje entonces así se ve ¿cuántas venas dijimos que traía el cordón umbilical? una ¿seguros? una vena y dos arterias entonces aquí por ejemplo cuando hacemos el ultrasonido también vemos el cordón umbilical para ver si tiene una vena y dos arterias sin embargo hay veces que trae una arteria umbilical única y ese es un signo de presunción de probabilidad de síndrome de Down entonces por eso luego cuando hacen el ultrasonido ah es que tiene arteria umbilical única puede ser hay una probabilidad que salga con síndrome de Down es probable todavía no sabemos pero pero luego si sirve para que la mamá y la familia se vaya mentalizando para que no se dé sorpresa cuando solo sea una arteria una vena y una arteria se llama arteria umbilical única bueno qué pasó este Diego desde cuándo se puede ver eso desde qué semana el cordón umbilical creo que como desde la semana 15 pero ahí si no me hagas mucho caso porque yo los veía como en la semana 28 porque yo no tengo tanta experiencia en el ultrasonido ah ok y como cuánta probabilidad hay de que seas Down dependiendo el libro que leas hay un 40 un 20 pero luego cuando encuentras algo por así le pito a buscar otros signos que hay otro que se llama transluminiscencia nuclear entonces ahí dentro de la mamá le pones el transductor atrás de la nuca del bebé y se tiene que y si se ve se ve más lumínico se traspasa más el sonido de lo normal también es otro signo de probabilidad de Down ya hay otros más que va buscando el el ultrasonografista y va sumándolos pero siguen siendo probabilidades ok gracias doctor ¿cómo digo que se llama cuando solo tiene una vena y una arteria arteria umbilical única gracias y bueno y está en medio va a tener algo que se llama gelatina de huarton la gelatina de huarton es como el caldo de pollo cuando está frío tiene esa consistencia así gelatinosa pero es hasta caliente de hecho cuando les toque a ustedes cortar un cordón umbilical por primera vez tengo un cable que no estoy ocupando creo que le ponemos quieto este ahí no este no aquí cuando cuando ustedes agarran el cordón umbilical para cortarlo hay de dos formas o lo pinzan y lo exprimen lo pinzan y lo exprimen y lo cortan para que la gelatina de huarto no salga volando y manche a medio quirófano o pinzan aquí pinzan acá y cuando vayan a cortar ponen su manita para que todos salpiquen su mano porque si no pues todo sale volando y manchan a todos y luego los anestesios son muy especiales y si los manchas se enojan y aquí por ejemplo en esta imagen que le ven como que de raro ese cordón umbilical que le están metiendo un electrodo no 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 es una aguja es una aguja para que le estaría metiendo una aguja al cordón umbilical de un recién nacido porque no se le cae el cordón se le cae como a los dos semanas siete días para ganar esa gelatina de huarto no esas teorías de conspiración no a ver han visto un recién nacido de qué tamaño son son unas ratitas de dos y medio kilos ustedes creen que es fácil canalizar una avena de ese tamaño no para nada pero ahí tiene una arteria que lleva sangre venosa que está conectada dentro del bebé y que no le duele entonces para qué lo ocupo para canalizar al bebé cuando recién nace porque todavía está en comunicación cuando los bebés nacen en la jerga médica luego les decimos que nacen ponchados o sea que nacen mal entonces imagínense que ustedes le tienen que hacer masaje cardíaco y le tienen que pasar adrenalina a un bebé no le pueden andar buscando una avena a ese tamaño de bebé pues ahí tiene el cordón umbilical por ahí le entra eso solo se ocupa en los recién 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 nacidos después ya les tienes que hacer algo más permanente porque el cordón umbilical se les digo se cae como por ahí de el día siete el día diez se llama momificación y se cae así solito de repente la mamá se limpia el bebé del pañal ya se cayó hay mamás que los guardan como asesinas seriales y hay otros que lo pierden digo porque eso de guardar partes del cuerpo humano para colección si está medio medio psycho ¿no? yo digo también tienen dientes y cabello entonces no sé hace meses medio psycho a mí este ¿qué más? ah nada más cuando le estés les toque a unos bebés que le lleguen que acaban de tener parto bueno acaban de nacer por cualquier forma luego van a ver que les ponen o canicas o monedas o fajas en el cordón umbilical eso está ultra contraindicado imagínense que ustedes están distendidos y les ponen una faja les va a doler entonces muchas veces nos llegan pacientitos que tienen cólicos que tienen diarrea que están muy irritables pero porque le ponen una faja con una canica para que el ombligo no se bote eso no sirve de nada incluso puede infectar al ombligo del bebé y dar algo que se llama onfalitis a los bebés no se les pone fajas ¿qué puede causar de patología? onfalitis o sea que es infección o inflamación del ombligo ¿dudas hasta aquí chicos? no y por último vamos a ver el líquido amniótico el líquido amniótico ya vemos que su principal fuente de origen es la orina y vamos a ver que su cantidad va a ir aumentando conforme las semanas ¿por qué? porque el riñón del bebé también va aumentando su función entonces a las 10 semanas son 30 20 son 350 y al término va a ser aproximadamente un litro de líquido amniótico por eso cuando le hacen cesárea ahí puede decir que puede sangrar hasta un litro ¿pero por qué? porque no solamente sangre es líquido amniótico y sangre y no hay una forma práctica de dividir el líquido amniótico de la sangre en ese momento luego va a tener una temperatura aproximadamente de 37 grados por eso se siente calientito cuando todas las que tienen un parto van a sentir el líquido amniótico muy calientito recuerden los bebés no termorregulan y algunas personas de grandes tampoco pero cuando nacen no sé si han visto que nacen y al lado tienen una incubadora que lo ideal es de que la pongan a calentar antes de que el bebé nazca y hay de incubadoras a incubadoras porque hay unas que son del año de la canica que parece que tiene una lámpara de carnitas arriba y hay otras que están más padres pero esa es cuestión del hospital ¿por qué? porque el bebé no puede termorregular entonces por eso cuando nace el bebé lo limpian ven que todo está bien le ponen su gorrito su mantita su lamparita y órale Diego hay lugares en que el o no deberían hacer eso como en Mérida digo si están a 45 grados pobre bebé lo van a deshidratar pero por eso lo hacen es que los prematuros dicen aquí no remorregulan bien cuando ya son más grandes es que van como que ellos avanzaron o sea imagínate que los bebés que recién nacen ellos su cuenta va en cero para la termorregulación y conforme van creciendo van a acercarnos al 10 que sería la regulación ideal los prematuros nacen como en menos 4 entonces de aquí a que crecen lo suficiente para termorregular se van a tardar no sé por qué pero me he dado cuenta que especialmente las mujeres que son bajitas tienen problemas con las termorregulaciones ya de grandes pero no sé por qué eso no tiene que ver aquí eso y aparte no sé si es por el peso no sé tiene un pH de 7.2 entonces tiende a ser un poquito ácido tiene algo que sea vermix caseosa cuando han visto un recién nacido no sé si los han visto ven que tiene como como vaselina como si tuvieran manchones blancos eso es el vermix caseoso y básicamente es como si el bebé se untara vaselina ¿para qué? para que en el momento que tenga que salir resbale y aquí me preguntan cuando se rompe la fuente es que romper la fuente es que se rompieron las membranas ¿cuáles son las membranas? la coriónica y la apniótica entonces el líquido que sale cuando se rompen las membranas es el líquido apniótico y el término médico para romper que se rompe la fuente es ruptura prematura de membranas y tiene una coloración transparente solo en ciertas ocasiones sale verde pero cuando sale verde quiere decir que el bebé se defecó adentro de la mamá y eso me dice que el bebé tuvo sufrimiento por algo generalmente es algo por hipoxia ¿cuáles van a ser las funciones del líquido apniótico? regula la temperación del feto protege contra traumatismos tampoco es que pueden agarrar un bat y pegarle a una embarazada no protege de traumatismos leves evita adherencias esto que les estaba diciendo porque hay veces que no se forma bien el líquido apniótico y se forman como que ligas y esas ligas pueden cortar partes del embrión y luego tenemos a gente que nace como que con el muñoncito y como que con unos dedos muy chiquititos y eso se llama corte por bandas apnióticas entonces también lo evita permite la movilidad del producto y favorece el crecimiento uterino simétrico que creo que es lo que le explicaba a Diego que es como si tú inflas un globo con agua se expande de formas uniformes que si lo metes con algo sólido se expande todo raro vamos bien hasta aquí cierto muy bien que si tú inflas no te olvides no te olvides